Vamos, vamos, vamos con la ternera. Pablo, es para darte un buen baño relajante. ¡Sales minerales japonesas! Avento que son de guiso, de plato de cuchara. Son plato de cuchara, mira, si te das cuenta, uno es como un guiso de ternera, otro es como una especie de pollo a lajillo, y el otro es una, ¿qué? Una sopa... Es una sopa de miso. Eso, que lleva tu fodece, ¿sabes? Tu fodece que lo estás intentando colar. Que eso es como pladur, ¿sabes lo que te digo? Lo sé, lo sé. ¿Cuál es la que peor huele? Yo creo que es la que lleva tofu. ¿Cómo se llama esa? Misoshiru. Michochino, pues dámelo. El michochino. Te he hecho yo aquí, michochino. Mira, mira, mira. Atento cómo huele, ¿eh? Mira, 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 mira. Mira qué maravilla. Y esto, con esto, con esto se baña chicote. Mira, mira, mira. Mira, huele, huele. No, no. Qué asco. Pero huele a comida. Huele a Coca-Cola. ¡Oh, qué comida, Pablo! ¿Qué tienes? Con esto ya tiene... Mira, más hambre que el dueño de un videoclub. Mira qué rico. Mira qué rico. Mira, pero tengo más cosas. Mira lo siguiente, Pablo. Que se ha caído. Está sudando. Mira qué fría está, que está sudando. Mira. Mira, tengo... Tengo un chaleco para adelgazar mientras te bañas. Mira, tráemelo. Por favor, es como una capa de torero. Ahí va, me la pone aquí. Me echo por delante. Es como una sauna portátil. Ahí va. Me pongo... Para que te adelgace el pavo. Lo más alucinante es que en Japón lo hacen, de verdad. Claro. Esto tiene que estar unas siete horas al día y adelgazo unos 50 kilos, más o menos aproximadamente. Pero vas a adelgazar de los hombros y del cuello solo. Mira, esto solo te queda todo lo otro ancho en una guitarra, un contrabajo. Te quedas un contrabajo. Te metes aquí y mira, mira, mira qué maravilla con el olor a comida que hueles a plato cuchara. Mira, los perros de tu barrio alrededor de la bañera. Mira qué maravilla. Y claro, lo siguiente, Pablo, la renovación. Un juguete para poder bañarte, que es en la pesca del pescaíto, que también tal salen minerales. Aquí dentro, mira. Ahí va. Los pescaíto. Y mira, Pablo. Te viene aquí. A ver si abrimos el sobre aquí. Nos está jugando todo. Mira, 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 salen minerales, azules, Pablo. Y mira ahora cómo huele esto. Mira, mira, acércate ahora. Mucho mejor. Esto huele a mano. En ove pravia. Pablo, esto es una maravilla. Ahora tengo que buscar la caña, que se me ha caído. Aquí está. Mira qué caña, mira qué maravilla de caña. Mira, mira qué cosa más maravillosa. Le doy cinco segundos porque voy... Voy a dejar uno. Cinco. Mira, 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 mira. Cuatro. No, espera, espera. Tres. Espera. Dos. De claro. No, te doy... No, no a las trampas. No a las trampas. Me están haciendo trampas. Cinco segundos. Pero si me está empujando. Cinco segundos. Cinco. Está fría. Cuatro. Está fría el agua. Tres. Dos. Uno. ¡No! ¡No! Y lo último. No hay último. No huele, tío. Bueno, esto era la renovación. Digo, cinco segundos. Bueno, te doy una oportunidad más. Una oportunidad más. Me pican los ojos de la sopa a piso. De machuchiro. Pablo. Me pica. Que mi renovación, Marc, tú que eres ya 700 veces campeón del mundo, que mi renovación sea por un pescadito, por una luvina a la espalda. Pablo. La semana que viene, ¿no? No me llores. Yo te puedo encontrar algo. ¿Tú me puedes encontrar algo de lo tuyo? Hombre. Es onda Japón. Algo les puedes vender, ¿no? Pues échame el papel. ¿Papel? Yo tengo un papel nada más. No me puedo echar los papeles porque yo tengo un currículum nada más que está aquí de Japón. Sí, ¿no? Pero entonces, ¿cómo la tengo? ¿No me puedes ayudar, Marc? Yo no puedo ir detrás, montado, como una señora en la moto, de lado. Por favor, llévense a este individuo. Llévense a lo lejos. La semana que viene, otra oportunidad. Lo que pasa es que es sorpresa. No, déjate el pescadito. Le iba a dar un amuleto para que vuelva a ganar los partidos. Los partidos.